A mí que me vas a dar, que sea tan diferente A mí que me vas a dar, que sea tan diferente Si tienes un pie en el agua y te lleva la corriente Que tienes un pie en el agua y te lleva la corriente Pero que me vas a dar, permita que me sorprenda A mí que me vas a dar, si no salgo del asunto Hoy te haces el corderillo, mañana serás un ogro No ves que ha pasado el tiempo y yo a ti ya te conozco Lo siento Limita, te acepta la circunstancia Y quita esa sonrisa displicente Se me lleva el diablo cuando te ríe así A mí ya no, me vas a embolicar, no te confunda prenda Porque a mí no, me vas a embolicar, a ti no hay quien te entienda A mí ya no, me vas a embolicar, no te confunda prenda Porque a mí no, me vas a embolicar, a ti no hay quien te entienda A mí ya no, me vas a embolicar, no te confunda prenda Porque a mí no, me vas a embolicar, a ti no hay quien te entienda Una, me vas a embolicar, no te confunda prenda